Alguien con el grito Cuando le canto La tierra se estremece Los muros caerán Cuando le adoro Se rompen las cadenas Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Sonar mi cántico Caerán Los muros caerán Los muros caerán Con gritos de jubilo Caerán Gritos de victoria Gritos de victoria Cuando yo danzo Aumentan Dios mis fuerzas Los muros caerán Los muros caerán Cuando yo grito Mis enemigos huyen Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Al sonar mi cántico Caerán Si los muros caerán Los muros caerán Con gritos de jubilo Caerán Los muros caerán Hoy vamos a declararlo Caerán Los muros 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 caerán Caen los muros Saltando, saltando, los muros caerán Gritando, gritando, los muros caerán Saltando, saltando, los muros caerán Gritando, gritando, los muros caerán Los muros caerán, al sonar mi cántico Caerán, los muros caerán Los muros caerán, tu grito te jubiló Caerán Un mal grito de alegría Aleluya!